¡Pero qué pasa gente! ¿Cómo se trata la vida? ¡Todo en orden! ¡Así me gusta! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¿En el canal en qué idiomas quieres jugar? Pues en chino. ¿Quieres jugar en chino? No, es mentira. Vamos a jugar en español. En español de España. Vamos a ver. Vamos a... Bienvenidos a Pokémon Espada Nudeblock. El primer proyecto serio de Pokémon que voy a traer aquí al canal, señores. ¿Veis el cambio de look impresionante que ha habido? Ahora en el canal va a haber un cambio impresionante a partir de ahora tengo un layout que me ha diseñado Paloma. Y en su honor, evidentemente, voy a coger a la protagonista femenina. Vamos a coger a esta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Palo. Me llamo Palo. Palo de Paloma, no de Palo de Palo. ¡Un palo! ¡No! Ese palo no, señores. Ese palo no. Bueno, vamos a... Tienes una selección de idioma, no podrás cambiarlo. Es una pena que no se puede cambiar el idioma porque yo a mitad lo iba a poner en alemán. Que se me da de faula, suben, empujen, estrujen, bajen... Vamos a ver. ¡Hala! Pues listo. Guardando este juego, guardo por dentro de forma automática. Y abajo a la derecha salen runas elficas. Bueno, estamos en Pokémon Espada Nudeblock. Y va a haber muchas sorpresicas aquí. Vamos a ver la intro. La intro que seguramente... Pues la intro ya la tenéis más que trillada todos vosotros. Bueno, aquí está Rose, el presidente de la liga Pokémon. Su traje, ¿qué traje lleva? Ese traje me suena a mí de algo. De antes de que yo jugara. ¡A la que no hayas por acompañaros en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon! Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso de coijivos con un sinfín de Pokémon. Y así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. ¡Ese bicho es acero, ¿no? Sí, es acero. Le puede reventar con fuego. Yo creo que me lo mando a notar ya. La armonía que reían entre nosotros y ellos nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes. En el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad. ¡Qué lento va el texto! Tengo que aligerarlo, ¿eh? Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. Eso es maltrato animal, Rose. Eso es maltrato animal, compañero. Bueno, es mentira. Los entrenadores Pokémon. ¡Ah, me he dejado llorar por la emoción! Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose. You're a living a celebrar... Sin más dilación, recibaos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar. Disfrutemos del espectacular combat. Hay que nos deparar a Lionel, el campeón. Ahí está Lionel con su Charizard maravilloso. Un Charizard. Un Charizard. No podía ser otro Pokémon. Además que un Charizard. Y ahí está. Este es Roy con su aludón de las narices. Encuentra el... No, 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 no. La palabra de Rotary. La palabra de Rotary no existe. Me dice, a ver, Roy, mira y aprende. A ver, Roy. Vas contra un Charizard. Con un Duro Ludo. Yo no te digo nada. Yo no te digo nada, Roy, compañero. No te digo nada. Y esta es la intro de Pokémon espada. Esta es la intro de Pokémon espada, señores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a quitar el móvil. Voy a quitar el sonido porque me raya. El móvil me raya. Esta es la casita en la que hay nuestro personaje principal. En este caso, Palo. Hola, allá viene en casa. Sí, estaba viendo el combate y ya sabía que me tuvo a tocarme las narices. Eh, ¿qué tal, Palo? Andes, es tu móvil nuevo. Lo estás estrenando, Palo, como siempre, con el móvil. Yo no quiero decir nada. No quiero decir nada. Lo estás estrenando viendo el combate de Exxivir. No, está viendo stories de Instagram. Está viendo stories del muro de Facebook. No está haciendo eso, Paul. No te olvides de dar a mismos con la pose Charizard. La pose Charizard, hazla tú, que te la sabes. Tío ridículo. Hola, Paul, ¿qué haces por aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola, pues sí, por eso he venido lo más rápido que he podido. He ido a buscar a Palo. No vale la pena estarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros. Tiene discos duros de 3 teras el Paul para grabar tanto combate Pokémon. Bueno, vámonos y tete la bolsa que seguro que cae algún regalillo. Que tenga un buen día. Vale, muy bien, Paul. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos podemos mover ya. Sí, nos podemos mover ya. Estoy yo manejando. Eh, eh, oh. Oh. Ya podían darme al bicho este. Ya podían darme, lo vamos a ver. No se busques tu vaso tanto y en el otro día es llevarte el gorro. El gorro no. El gorro no te lo pongas. Es ridículo. Por favor. Mira, un otro bichito aquí. Un Ibi. Esta es la bolsa. Asco de la bolsa y le has puesto el gorro. No te pongas el gorro. El gorro es patético. No quiero el gorro, Palo. Quítate el gorro. Se ha puesto el gorro. Se ha puesto el gorro. Bueno, ya iremos a las tiendas, ¿no? Ya iremos a las tiendas. Se pasa de esto que ya me lo sé. Ya iremos a las tiendas y, bueno, adiós madre. Para, ya no se los estén, para cambiar de look y todas esas cosas. Bueno, quiero ir a las tiendas cuando esté Palo aquí delante. Quiero hacer un episodio especial con ella, yendo a las boutiques de moda para cortarse el pelo y etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que ella el personaje a su gusto. Entonces, ay, Paul, tío, pesadores. ¡Qué mal me caes, Paul! ¡Me caes, gordo! ¡Me caes, múbal! Vámonos. Vámonos, bubu. Venga. ¡Ostras, Palo! ¿Qué pedazo de gorro se ha traído? No, sí, claro. No me va a servir para nada porque no puedo comprar ni pociones, ni hiperpociones, ni... Solo puedo comprar pokéballs irreverentes. Y lo que me voy encontrando es lo que voy utilizando. Ya sabéis, las reglas básicas de cualquier moda. Ya las puse en la página de Facebook, pero quiero recordarlas un poco. Solo podemos capturar el primer Pokémon de cada ruta. No podemos utilizar objetos de cura que nosotros hayamos comprado. El Pokémon que se debilita se va, fuera, muerto. Lo mandamos a una caja de muertos en el PC. Y, bueno, siempre, si nos dan cualquier Pokémon a mitad de evento o tanto, nos lo vamos a quedar. Otra cosa es que vaya a ir al equipo, pero nos lo vamos a quedar. Límite de vidas. Pues el límite de vidas seguramente ponga 15 vidas porque es mi primer bloque, etcétera, etcétera. Y no quiero yo tampoco ir aquí de sobrado. ¿Por qué? Porque no he hecho un bloque en mi puñetera vida. ¿Qué hace la oveja esa? ¿Qué hace la oveja? Se está dando cabezazos contra la valla. Se está dando cabezazos contra la valla. Será posible. ¿Qué te ha hecho la cerca? ¿La vas a dejar hecha astillas con tanto para que se me ocurra cruzarla, vale? El de Bosquebril está lleno de Pokémon muy peligrosos. ¡Bulú! 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 Tú si quieres una cabra, Pol. Vamos, te ha hecho una grasa a mi casa. No voy a hacerte una carrera. No voy a hacerte una carrera. ¡Vete a la mierda, Pol! ¡Vete a la mierda! ¡No vuelvas! ¡Déjame en paz! ¡Piérdase! ¡Piérdase, señor! A ver, ovejita. ¿Qué dice, Bulú? Sí, vale. Mira, un Battle Trigolando. ¡Uy, qué bonito! ¿Qué dice este hombre? A ver, dígame usted, caballero. La tecnología va a tapar, sojigantados. No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo con ir andando por ahí. Bueno, tú vas por la calle, te encuentras con alguien y digo, normal, normal, no puedo pasar, ¿verdad? No puedo pasar. ¿Cuál lo vas a ver a Pol? ¡No, no quiero ir a ver a Pol! ¡Quiero ser! Eres tonto, chaval. ¡Tú eres tonto! ¡Quiero pasar! ¡Quiero! No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Vale. Pues nada, vamos. Vamos, para adentro. Vamos, para adentro. Esto es... Esto es... No puedo trepar, ¿verdad? No puedo trepar. No, es que llevo un rato jugando al Assassin's Creed y ya veo una fachada y trepo. Trepo ya por instinto. Voy por la calle mirando los sabientes por los que cualquier Assassin se podría agarrar. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¡Ah, has venido con Palo! ¡Hola, Palo! ¿Y Lionel? ¿Todavía no ha llegado? No, aún no. Mira que des impaciencia a veces, hijo. Debe de estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Par. ¡Ah, vale! Pues el hermano que vaya a buscarlo con la bala de detención que tiene, se podría estar para encontrar el baño. Vale. Esto es... Esto es todo relleno, señores. Esto es todo relleno. Bueno, es decir, este capítulo, este capítulo, para cualquiera que haya visto ya los loques de Pokémon espadas, que ya lo tiene hasta aquí atragantado. Vamos para abajo. Vamos a la estación de Pueblo Par. Vamos por ahí. No podemos echar por la hierba alta porque no tenemos Pokémon. No tenemos Pokémon. Yo tengo a Blue, así que puedo defenderme sin problemas. ¿Qué te vas a defender tú si tú no te sabes defender de nadie? Y bueno, voy a echar un vistacico al menú, ¿vale? Voy a echar un vistacico al menú, señores. Guardar map opciones. Opciones. Animaciónos en combate ver tipo de combate con cambios. Esto es muy interesante para un loque, porque si ponemos fijo, no puedo cambiar entre combate y combate. Es decir, yo he dividido un Pokémon adversario y me pongo fijo y no me deja cambiar. Entonces voy a dejar con cambios. Equipo caja, manual o automático. Puedes indicar que los Pokémon que atrapes vayan a una caja si tu equipo está lleno. Vamos a dejar en automático para que los Pokémon que atrapemos se vayan directamente a cualquier caja. Queremos hacer el equipo nosotros mismos. Poner motes. Evidentemente, sí, tengo la lista de motes. Los motes están asignados ya. Es decir, dejé en Twitter un enlace para que votaréis mi nivel del concurso de profesor Jax. Y todos los que me apoyaron en aquel concurso van a tener mote. Los que no, pues os jodéis y no vais a tener mote. Lo siento mucho, hermanos. Eso va a ser así. ¿Qué más? ¿Giroscopio sí o no? Vale, pues sí. Eje de cámara normal, normal. Modo simplificado. Con una sola mano. No, yo no soy tan es. ¿Saltar escenas cinemáticas? No, no vamos a saltar cinemáticas. ¿Mostrar motes? Sí, por favor. Y ya está, ya está, ya está. En la bolsa no tengo nada, la verdad. Va totalmente vacía. Tengo tres pociones. Tengo tres. Tengo tres pociones de inicio. Eso es bien, señores. Eso es bien. Y aquí que tengo la guía de aventura y la caña. Vale, tengo caña. Podemos atrapar Pokémon de ruta en los lagos, etc. Bueno, vamos para allá. Mira cómo va votando aquí. Sí, 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 parece Heidi. Bueno, vamos a ir a esta line, en la que ha llegado ya con su charizard de maravilloso. Bueno, os mola el cambio del canal. O sea, os mola el nuevo fondo. Quiero poner un póster más ahí atrás en el hueco que queda libre. Pero ya lo compré, ya veré. Venga, Lionel, sí, venga, sí. Campeones o para los mayores, por mucho que entrenemos. No, tú subieras a todos a nivel 80. Bueno, no, 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 no. El Lionel está 65, 70, no lo sé. Pues por ahí tendrán que ir mis Pokémon para el combate de la liga. Si es que llego, señores. Si es que llego, donde me quede, ahí me he quedado. Yo no voy a hacer la serie entera. Si me quitan las 15 vidas, pues ahí me quedo. Lo que sí espero es hacer los 8 gimnasios. Pues sí. Tengo sorpresitas porque voy a tener invitados especiales para los gimnasios. Y ya veréis, ya veréis cuáles van a ser. Porque son gente con la que he colaborado yo mucho. Buenos amigos, buenos colegas streamers. Buenos compañeros youtubers pequeñitos todos. Nos apoyamos entre nosotros. Es más fácil así siendo pequeñito porque... Cuando eres un youtuber grande, un poquetuber como yo qué sé. Polagor, por ejemplo. 11.000 tíos ahí en un stream. Pues no te cuesta mucho interactuar con la comunidad. Cuando eres un youtuber pequeñito, no. Lees todos los comentarios sin problema. Si me dais consejos en los comentarios, pues puedo leerlos perfectamente. No es lo mismo, no es lo mismo. Es, es, es... Yo qué sé. Yo qué sé. Tú eres, no me digas. ¿Puedo verlo en tu mirada? Para verdad. Pol, me ha hablado mucho de ti. Sí, claro. Pol, Pol, Pol. Utiliza la mano derecha para pensar en polvo. Digo, no. No, perdón. Es un placer. Antes de ti, eres el mayor fan de Chalizar de la historia y modestia. Aparte, alentando a los mejores fuertes de todo Galar. No por nada me llaman el campeón imbatible. Sí, porque te echas en una tortilla con huevos y no hay quien te bata. ¿Verdad? No, perdón por los chistes malos. Soy imbécil. La y en el palo os he hecho una carrera. Qué, 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 qué. Qué pesado, polo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees con las carreras? ¿Te crees en Luis Hamilton? Qué pesado que eres un pesado. Es que es pesado, Pol. Es que es pesadísimo, tío. Me gusta más competir que un Esonorlax, un árbol de vallas. No le vendría mal tener un rival que alimentarse desde la competibilidad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuerte. En fin, gente, muchas gracias por haber venido a recibirme y recordad. Un campeón no nace, se hace. Ya lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Bueno, ahí van corriendo hacia la casa. Vamos a elegir ya el starter, el primer Pokémon. El starter. Ahí están los seis huecos del layout. Allá arriba. Oye, Dino, no te habías olvidado de ver el priest, por empatiste, ¿no? Dijiste que el bestial es un Pokémon en palo y a mí. Yo siempre cumplo, Pol. Pues el campeón favorito se le doy un regalo. Sobre estos Pokémon a vuestro lado podéis hacer vuestros tenidos pintos mientras tratáis de convertir vosotros en entrenadores de Aupa. Tenía muy claro ya que el starter que voy a elegir va a ser... Va a ser Inteleon. Bueno, Inteleon. Chávales un buen ojo. Ya entendéis. El de Ava. Sobel, ¿no? Es Sobel. El Pokémon tipo planta, Grookey. El tipo fuego, Skorbuni. Y el tipo agua, Sobel. ¿Por qué? Porque todo el mundo, en todas las series que he visto de Pokémon a espada, ha elegido a Skorbuni. Y yo la primera vez que jugué a juego elegí a Grookey. Pero jugué en tipo normal. No más, sin lo que ni nada. Entonces, ahora voy a elegir a Sobel. Está Intro presentando a los starters. Está genialítica. Ahí. El agua salpica a Skorbuni. Skorbuni se queja. Golpea al tipo planta. Y el planta le deja caer al agua. Que también se pone a llorar. Pobrecito los tres. Y así presentan un poco sus forzalezas y debilidades de uno frente a otro. Tienen aquí pequeñajos. Es que Skorbuni es muy majo. Hay que hablar de que elijáis un Pokémon. Muy bien, señores. Primer Pokémon de la serie. Vamos a elegir a Sobel. Vamos a Sobel. Sí, señor. Elijo Salt por un molipago. Sí. Has elegido a Sobel. ¿Quieres poner un mote? Por supuesto que queremos ponerle un mote a Sobel. Vamos a ponerle FJ a Sobel. Como todos los starters de mis series de Pokémon. Bueno, mentira. Porque no he hecho ninguno. Vamos a ponerle FJ al Sobel. Vale. FJ se ha unido el equipo. Esperemos que este Sobel nos dure mucho. Ahora echaremos el combate contra Paul. Y cortaremos aquí el capítulo. El primer capítulo de Pokémon Espada Nudlock. En ese caso yo dirijo aquí a Skorbuni Paul. No es que es tonto el pobre. Porque pudiendo elegir a Kruki que me liquida. Elige a Skorbuni. Por ojo a Skorbuni. Ojo a Skorbuni. Porque cuando evoluciona ya a Cinderace. Tiene un ataque muy roto. Que como ya sabéis. Los que domináis estas cosas. Es el balonígneo. Que está rotísimo ese ataque. Stack. Stack. Vamos. Podéis motivaros. Motivar y competir por ver quién es lo más fuerte. Y conseguir derrotarme primero. Tranquilo. Que voy a hacer yo. Si es que llego a la liga. Señores. Este se queda solo. Vale. El líder va a tener un Rillaw. Que va a intentar reventar a mi Imperium. Cinco de la cena está lista. Vale, pues tres Pokémon y vamos a comer. Vaya barbacoa. Ahí se están montando. Me están cargando hambre. Llevo con una pizza todo el santo día. Vaya tela, eh. Llegamos 18 minutos de capítulo. Sí. Llegamos 18. Ahí soplamiento de poniente. Por otra dirección de tablet. También se puede hacer de la noche con vuestros Pokémon. Y que os ha servido para conocerlos mejor y hacer charlazos con ellos. Leudofende, Lionel. Y fíjate. Palo y Isabel también se han hecho inseparables. Así me gusta. Cread siempre en vosotros. Unimos en vuestros Pokémon. Dejáis de combatir y confiáis en los unos de los otros. Quizá algún día. Esos son rivales de ellos del campeón invadible. Eh, Lionel. No hables en plural. Aquí el que tengo a dar soy yo y lo sabes. Pero si me empeñas no me queda otra. A partir de ahora eres mi rival oficial, Palo. Y no pienso perder contra ti. Pero un Pokémon no te convierte en entrenador. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis que madera de entrenadores. Y que mejor os van a demostrarlo con un combate entre vosotros dos. Eso es un poco injusto. Es injusto porque Pokémon 2. Tiene el Bulú y tiene al Grup... Al Grup, no. Al otro. Al Skormuni. Venga, vamos. Ya estáis a todos. Pues no esperemos más. Estos dos combates de mi mano. Bienvenidos a otros libros y revistas. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy. ¡Fantonce, señores! Primer combate de esta serie. El Redor Pol te desafía. Vámonos. Saca a Bulú. ¡Ve! ¡Ve! ¡Adelante, Jota! ¡Vámonos, compañero! Vámonos, compañero. Un combate de toda arena. Sí, venga, sí. Eres a... Que eres un pez. Vamos a ver. Vamos a ver... Eh... Nivel 3. Está nivel 3. Destructor. Tiene destructor y gruñido. Reduce el ataque. Reduce el ataque. Vamos con destructor. Vamos a tope. Ya tenemos 3 pociones. Entonces no va a haber problema ninguno. Bueno, 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 bueno. Tiene un placaje. Tiene un placaje. Cuidado. Vale, nada. Me quita 3. 3 de nada. Destructor. Eh... Destructor. Vamos con destructor, señores. Vamos con destructor. Destructor. Está uno más. Uno más. Y ese bulú se tiene que palmarla. Tiene que palmarla. Vámonos. Dale, 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 dale. Vale. Eh... Bulú fuera. Bulú fuera de combate. Y... Sabes que debería subir el 6. ¿No? Sí, correcto. Debería subir... Debería prender pistola a agua. Correcto. Debería prender pistola a agua. Que ahora... No, gente, pistola. ¿Cómo me queda un Pokémon? ¿Vale? Un Pokémon que es poco eficaz contra mí. Es poco eficaz contra mí. Además, está en nivel 5. Vamos a hacerte gruñido para bajarte el ataque. Por si las moscas. Ahí está. Placaje. Ya no me va a quitar. Me va a quitar porquería ese placaje. Bueno, cuidado, eh. Cuidado. Pistola a agua. Pistola a agua. Es escorbol. Tiene que irse a tomar por Quash. No se va a tomar por Quash. Que dominas la ventaja de su ventaja. No lo domino, idiota. No lo domino. Es que tú te has cogido un fuego después de que yo me cojo... Bueno, 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 bueno. Pistola de agua. Pistola de agua. Y ese escorbol y se tiene que... ¡Juega! ¡Adiós! ¡Hasta nunca, compañero! Se ha debilitado. Le hemos dado una paliza a todo. Que ahora no va a estar tan subidito como este. Se lo subió a nivel 7. Nivel 7. Ojo, cuidado. Porque... No puedo subir a más de nivel 15, creo. Percy Stahl, 15 líder del primer gimnasio. Así que cuidadín con eso. Cuidadín con eso, señores. Porque es otra de las reglas del bloque que tenemos que avance. Pero que todos ya sabemos. Lo tenemos interesadas. No puedo ir con ningún Pokémon a más del nivel que esté el líder actual de gimnasio. Si yo entro a un combate con nivel 16 y el máximo nivel de ese líder es 15. No puedo utilizar a ese Pokémon que está a más de nivel contra ese líder de gimnasio. Tendrá que estar todo al 15. Si sube al 16 dentro del combate... Sí, eso ya es otra historia. Ya se puede utilizar. Yo lo voy diciendo por si alguien no se conoce las reglas de un bloque. Pues que... Que vaya familiarizándose con ellas y tal. Vale, ¿sí que quieres participar en el desafío de los gimnasios? Sí, quiero participar. La mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Pero siempre me podéis obtener información muy útil. Venga, sí, claro. Sí, esto sí ya. Nos lo hacemos todos. Y yo me estoy ya yendo de tiempo del capítulo. Porque ya voy por 23 minutos. ¿Cómo queréis que haga los capítulos más largos, más cortos? Así está bien. Igual que hice con Fire Emblem. 20 de 25 minutos. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí va a ser... Bueno, más o menos así. Tengo que añadir a Sobera del layout. Sí, lo habré añadido. Bueno, vamos a dejar aquí este capítulico. Y nos vemos ya en el próximo. Recordad dejar ahí un buen like. Sería más mítico que este vídeo llegara yo. Que sé, 10, 20 likes, por ejemplo. Para ir haciendo... Para ir abriendo ya esto. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo de Pokémon. ¡Nada, señores! ¡Adiós!